parece que en YouTube ya empezó, sí lo veo ya inició, bueno, bien bueno, le damos la bienvenida a todos que al cabo se va a editar la parte que estuvimos en silencio para arrancarnos entonces, pues le damos la bienvenida a todos, estamos aquí conversando un poquito con Luis Sánchez y haciendo un poquito de ambiente pero el motivo de esta reunión de hoy es acerca de la ley apicola nacional, como todos sabemos, México está ahorita, quisiera decir gozando, pero en realidad sufriendo sería la palabra más adecuada, con una nueva ley apicola nacional para este caso he invitado a tres jóvenes, a dos jóvenes que los conozco personalmente perdí perdí el contacto de la otra persona Germán Alfonso que ustedes me recomendaron no se abrió nunca el currículum y no sé si está aquí presente para presentarlo también bueno este Edgar es Edgar hola Edgar no tengo el gusto de conocerte pero a México yo le voy a comentar Alfonso Isa y Germán y me imagino yo que Edgar porque ellos lo están recomendando son jóvenes muy exitosos apicultores este muy estudiados muy dedicados este que a mí me han impresionado mucho en ¿por qué me han impresionado? porque son gente cien por ciento profesional en lo todo lo que hacen lo hacen con mucho profesionalismo y aparte son apicultores no de escritorio como decía ahorita mi amigo Luis Sánchez sino son apicultores de oficio y y gente que capacita entonces ellos viven las leyes viven las leyes porque se tienen que que sostener y tienen que cumplir con los lineamientos para dar su capacitación por eso les he pedido su opinión y de eso se trata es una entrevista este con tres jóvenes talentosos y ahorita les voy a permitir que ellos más bien este se presenten y empezamos con Alfonso porque estás ahí en primer lugar ahí en el en el en la cámara Alfonso preséntate por favor no se escucha tu teléfono tu micrófono ya se escuchó ya se escuchó ah perfecto este hola buenas tardes a todos soy el maestro en medicina veterinaria zootecnia Alfonso Saldívar me he dedicado gran parte de mi vida profesional a la parte de asesoría técnica y capacitación a productores desde aquellos que son compañeros con dos tres colmenas hasta ya empresas con quinientas mil o hasta este compañero ya con un mayor número de colmenas la importancia de las leyes radica en el hecho de que tienen que nacer de los apicultores para los apicultores y eso es algo que personalmente al momento de que empecé a leer el dictamen me inquietó un poco porque no aterriza a la realidad de todos los compañeros tomando en cuenta que la apicultura es tan barça y tan diversa que no podemos juzgar a todos con la misma vara bien Alfonso gracias Edgar platícanos de ti que haces que eres que a ver platícanos este hola buenas tardes a todos no sé si me escuchan ahí perfectamente bien fuerte y claro perfecto este disculpen que llegué unos minutos después estaba ahí con cuestiones técnicas pero con gusto me presento soy Edgar de la Cruz Hernández también soy médico veterinario zootecnista también tengo un grado de maestría aparte he estado tengo experiencia en la apicultura literalmente desde que salí de la carrera aproximadamente unos 10 12 años y he estado en varios estados de la república trabajando con organizaciones de productores aparte también realizo inspecciones para producción orgánica o para producciones alternativas en este o como yo a veces me gusta decirles y bueno y también en este caso de la de ahora sí como para un comentario introductorio de la ley apícola algo que como usted bien lo mencionó don Aurelio tiene pros tiene contras y tiene cosas que digo chihuahuas para que está ahí ahora sí que ese es mi comentario inicial ay saludos a todos y mi buen amigo Germán mucho gusto de verte Germán te ausentas mucho de este de este foro y y ando hablando con Alfonso para que te jale las orejas y sí 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 otra vez le dije qué pasa con Germán que le debemos algo o qué no no como creo don Aurelio pues mire un gustazo estar nuevamente por acá platicando con todos ustedes yo soy el médico veterinario Germán Rodrigo Ramírez Ibarra para servirles a todos los compañeros del gremio a diferencia de mis compañeros yo no tengo un grado de maestría pero tengo varios años en esta en esta noble profesión y tengo varios esquemas de certificaciones que amparan el conocimiento y el expertise que yo que yo he ido obteniendo igual que mis compañeros he estado trabajando con diferentes organizaciones de productores pequeños medianos grandes con empresas exportadoras de miel he tenido el gusto de trabajar con esas empresas he tenido también el gran placer de trabajar en Centroamérica brindando asesoría técnica y capacitación a empresas importantes del sector a nivel Centroamérica entonces vaya experiencia tengo para para regalar al gremio para disfrutar de este de esta noble actividad que es la apicultura igual como un comentario introductorio don Aurelio debo de decir que coincido con mis compañeros las leyes y cualquier tipo de regulación deben nacer de una necesidad sentida pues de aquellos a los que les va a impactar en este caso si la regulación es hacia el apicultor pues en teoría consultas a apicultores si la regulación va enfocada a exportadores pues hablas con exportadores ¿no? cuando la ley nace de un capricho porque da la idea la redacción e incluso lo que se plasma que en unos aspectos es por capricho ¿no? e incluso aquí hay otra cuestión delicada las leyes son documentos que van a ser rectores cuando esa misma ley tiene aspectos que te impiden que los siguientes artículos que el mismo menciona se cumplan entonces ¿para qué para qué queremos una ley? no tiene ningún sentido desde mi experiencia y lo que he visto lo que puede ocurrir con esta ley es que sea letra muerta y eso es peor porque entonces ¿para qué regulas? ¿no? ¿para qué imites un documento que a la postre nadie va a apelar? lo cual es aún más grave ¿no? ese sería mi comentario inicial don Aurelio y gracias nuevamente por la invitación no, no pues para mí es un privilegio yo se los he dicho a ustedes en la cara si es que se los puedo decir en la computadora y nomás enfrente de cien mil personas no sé cuántas nos vayan a ver que yo a ustedes los considero el reemplazo generacional de lo del liderazgo de la apicultura mexicana ¿por qué digo eso? porque tienen tienen la madera y tienen lo que debería de haber sido el liderazgo nuestro ¿por qué digo debería de haber sido? porque yo yo hablo porque no había otra voz no porque esté capacitado lo confieso yo soy nada más un apicultor no, no no tengo maestría ni nada nada, nada nomás soy un apicultor bien intencionado este y a ustedes los admiro porque son gente mucho muy capacitada y admiro tu 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 bondadosa manera de 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 autodenominarte únicamente tengo un un título de de médico veterinario por amor de Dios como si eso fuera tan fácil y se sacara en las galletas este Germán eso está mal de tu parte los que te conocemos te conocemos por por persona altamente capacitada entonces este yo pienso que el título sale sobrando en en el caso de ustedes y y lo que sí cuenta para mí es que tienen la experiencia la capacidad y el don de análisis que es difícil muchas veces que se nos dé a todos entonces quiero empezar otra vez por el orden que es lo bueno pues de la de la de la de la de la nueva ley apícola Alfonso vamos a empezar contigo y brinque Edgar Germán a la hora que gusten si tienen algún comentario por favor se trata de hacer esto un una tarde amena y que y que todos nos interrumpamos y y hablemos todos casi al mismo tiempo y nos divertamos un poquito porque está de dar risión esto para mí lo bueno lo principalmente bueno de la ley es que existe que existe una iniciativa que tanto tiempo se ha pedido que tanto nos ha hecho falta como gremio realmente es lo único que puedo decir que tiene bueno la ley que exista o su misma existencia per se porque ya uno cuando ve el contenido es cuando empieza a decir ok no está tan bonito que tengamos este dictamen de ley final pero damos el primer paso que es lo más rescatable que existe ya una iniciativa que existe algo que ya ya está haciendo ruido en el congreso y algo es mejor que nada exactamente de hecho coincido con con Alfonso el hecho de que sea que sea un primer ejercicio es es algo bondadoso porque quiere decir que nos están volteando a ver no como debería pero nos voltearon a ver ok fuera de eso la ley tiene muchos muchas aristas que como he comentado con mis compañeros con 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 Alfonso con Edgar tiene muchas aristas muy filosas muy filosas y que debemos de desmenuzarlas porque si bien existe la buena intención en el sentido estricto de la palabra existe la intención de de fortalecer la la actividad o por lo menos así es como se ha visto incluso en los canales del congreso y en lo que es este la redacción inicial de la ley el objetivo de acuerdo a lo que se presenta es fomentar la actividad fomentar la protección y sobre todo cuidar de los polinizadores cuando ya desmenuzas el contenido te vas dando cuenta que te topas con pared desde el primer artículo lo cual te indica a caray si ya desde el primer artículo hay discrepancias incluso desde el punto de vista narrativo y de desarrollo que me puedo esperar de lo de lo posterior tiene aspectos positivos sí pero son más desde mi perspectiva personal y profesional son un poco más los aspectos que quedan a deber que aquellos que son realmente positivos como dice Alfonso lo bueno nos voltearon a ver lo malo lo hicieron desde una perspectiva muy 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 de escritorio por lo menos es lo que yo alcanzo a percibir Edgar sí 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 de hecho seguía yo me gano Germán pero no se preocupe aquí estamos entre cuates de hecho ya se me antojó su café no sé don Aurelio que toma es un té fíjate helado un tesote ah mire a mí se me olvidó preparar mi café pero acá tengo mi mezcal digo mi agüita no yo bueno como dice mi comentario inicial lo bueno y comparto esa opinión de mis de mis compañeros es de que existe una ley de que por fin voltearon a ver a la agricultura que es una actividad que da o que deja es lo bueno lo malo yo estoy dándole una leída desde el punto desde la perspectiva que le están haciendo no considero que sea la adecuada en cierta medida a lo mejor fue la que ahorita estaba en boga pero al fin y al cabo no era no es la adecuada yo considero y lo feo pues la en parte que si se siente y es lo que luego termina siendo luego las leyes que es una es una hecha de escritorio literalmente o sea que no no fueron no hablaron con las personas este no consultaron a a apicultores a comercializadores a todos los que están involucrados en la cadena para decir oye esto como se lo ves esto se ve aplicable esto o no o sea es algo que hicieron muy muy de escritorio como suele suceder en este caso es pero ahí viene la bronca el el diputado Rocha no sé si se va a reelegir este no no tengo es de Chihuahua pero no le sigo los pasos él sí dice que es apicultor este y yo tengo entendido que es apicultor pero aquí yo el hecho de que uno sea apicultor no quiere decir que conozca toda la realidad si no ha salido de su zona a mí me dijeron unos apicultores de Veracruz me dijeron vino el diputado Rocha nos tiró mucho verbo y nos prometió muchas cosas y nunca regresó y ahora dice que tiene el consenso nuestro no sé este también a nosotros nos visitó cuando cuando estuve ahí con ustedes en Xochimilco fue y nos llegó él no lo invitamos este pero qué bueno que fue y nos habló que estaba trabajando duro arduo por ganarse los dineros y por ahí me dijeron que también ahí nos puso como que fue y nos avisó de la ley y que estuvimos de acuerdo no recuerdo que me hayan preguntado a mí de hecho fíjate Aurelio ahora sí como dice Edgar ya está entre confianza entre amigos y demás qué bueno que mencionas esa parte porque incluso en lo que es el mismo dictamen no recuerdo bien creo que es en la parte de ahora verás entre lo que es contenido de las iniciativas y demás hace referencia a eso que ya hay un consenso con el gremio con los apicultores pues a lo mejor le preguntó a dos tres y eso lo consideraba como como un marco muestral una muestra significativa de los apicultores ya partiendo desde ahí cuando tú tomas que le dijiste a dos personas oye me llama la atención hacer una ley la hiciste ¿qué creen? la gente está de acuerdo ¡ah caray! ¿en qué momento se hizo una consulta? ¿en qué momento se habló de esa temática? como dice Alfonso no recuerdo que nos hayan comentado algo o por lo menos no he conocido apicultores a los que se les haya preguntado muchos se han ido enterando por medio de los foros por ejemplo el foro apicula mexicano ha sido un punto de convivencia en donde la gente se entera de lo que está pasando por la gran cantidad de miembros que tiene pero que yo recuerde no se hizo realmente una consulta hay algo publicado en medios digitales de que se hizo creo que una reunión no recuerdo si en Zacatecas o en Aguascalientes mentiría si te dijera cuál de esos estados fue en donde se habla de que sí hubo un consenso sobre la ley dije ¡ah caray! si fueron 10 apicultores a validar algo que yo creo que ni siquiera pudieron leer a detalle de ese manuscrito creo que ya desde ahí empezamos mal o sea nos ponemos una capa de decir soy el protector de las abejas y la gente me apoya pues ¿de qué se trata? no creo que sea correcto que digas que toda la gente te apoya cuando hay mucha gente que ya se puso a revisar la propuesta y dice ¡ah caray! esto no me beneficia esto realmente es y creo que lo dijiste muy bien en la entrevista de la semana pasada con este Rubén Arceo con Rubén Arceo lo dijeron claramente y de hecho está está publicado en la iniciativa esta ley es de carácter recaudatorio más que de presupuestal es decir se le va a asignar presupuesto ¿quién sabe? ah pero de que quiere recaudar quiere recaudar o sea es venga dinerito para acá ya desde ahí entonces ¿dónde está el fomento y la protección? ¿no? nada más desde ahí ¿en dónde nos queda? bueno Germán y yo decidí yo decidí invitar a don Rubén Arceo porque es el presidente del sistema producto abeja en México y yo le pregunté ahí está en la entrevista don Rubén ¿a usted lo consultaron? me dijo no fíjate o sea el presidente del sistema producto abeja en México no no más de un año ni de un rato este hombre tiene una amplia trayectoria cuestionamos lo del sistema producto yo soy uno de los que lo ha cuestionado y le he dicho directamente a él están mal las cosas don Rubén no se hacen así las cosas y él siempre me dijo está bien propone Aurelio cambien vamos a cambiar a mí me tocó entrar en un caballo y encillado eso me decía don Rubén a mí este no hemos sido cien por ciento así afines en una mentalidad yo he estado yo le he atacado mucho al sistema producto pero cuando la misma Rocha era del sistema producto Chihuahua él era presidente del sistema según entiendo y resulta que ni siquiera al presidente del sistema producto nacional lo consultaron no sí de ahí empezamos con la con como que empiezan los los cuestionamientos uno pues este a título personal pues también por lo menos hay una pregunta a lo mejor no sé ahorita con estas cuestiones de las redes sociales pues es más sencillo consultar tu opinión por ejemplo este tipo de foros este pero al menos también lo personal pues también y yo también estuve en esa reunión en Xochimil con Aurelio de hecho yo ahí lo conocí no se acuerda de mí pero yo sí me acuerdo de usted este y a mí al igual que dice Germán y dice Ponche pues yo nunca escuché cuando nos consultó y yo reitero lo que dice Germán a lo mejor nos dijo estamos pensando hacer una ley pero pensando una cosa es distinta vamos a hacerla a esto es lo que tiene o sea si yo creo que a cualquiera si a mí me preguntaran este quieres una una ley para regular no sé las las abejas este caso pues digo va ¿por qué? porque hace falta y pues nosotros que hemos andado en en varios estados en varios lugares hemos tratado con infinidad de productores tanto chico mediano como grande es algo que se requería y desde hace mucho pero ya otra cosa es cosa muy distinta es de que digan oye que hablan por ti porque yo ahí lo siento en cierta medida tampoco conozco a esta a esta persona pero pues ahí desde ese punto digo pues este como que no sus argumentos no los considera los considera muy este como como podremos decir muy no muy políticos en pocas palabras no quisiera ocupar esa palabra pero se me hacen argumentos muy políticos y luego si le agregamos ajá si luego si le agregamos que exactamente si leemos el dictamen dice exactamente lo que dice Germán esta es esta ley esta ley está pulgada para qué o por qué porque nos va a dar más de lo que vamos a este a dar y lo dice específicamente fue seleccionada por qué porque este no el la recaudación por el concepto de sanciones de todo esto va a ser más o eso da a entender en si 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 se ponen a leerla este nos va a dar más de lo que nos va a caitar o sea por eso y ya si te pones a leer el el documento exactamente lo que te empieza a decir es lo que te empieza a decir a decir a decir a decir y entonces eso me pone a pensar entonces esta ley no está pensada 100% en producción en que para mejorar la producción no está pensada 100% para mejorar la comercialización o sea no está no está literalmente no está pensada para mejorar el gremio para para ayudar al gremio sino simplemente por qué porque nos va a dar ahora sí que es en este sentido pues es lo que yo considero de esto también yo personalmente creo y lo voy a decir con todas las palabras que es que esta ley es dar al pueblo con el dedo ¿por qué? porque el enfoque que maneja desde sus primeros conceptos es un enfoque totalmente de conservación y en el mismo exime a la parte de apicultura exime a la producción apícola esto sin mencionar que más adelante menciona reiteradamente la palabra explotación y no deja de ver en claro que si se va a hacer o no una producción sustentable con las abejas por un lado dice que protege y por otro lado dice que explota en ningún momento menciona a la apicultura como una actividad propiamente productiva pero con un carácter de conservación al ambiente también menciona y también me sorprende un poco el hecho de que siendo la persona que es y en el puesto que se encuentra tiene muchos errores en cuanto a contexto social y contexto a nivel de comercialización cita puntualmente que la apicultura es la segunda actividad generadora de divisas en el mercado agropecuario lo cual no es cierto si ustedes consultan directamente los datos de la Organización Mundial de Comercio principalmente en el International Trade Center aquí nos revela que la principal actividad en el sector agropecuario es la la industria cárnica seguida después la de lácteos con niveles muy por encima de lo que las divisas en la apicultura se representan esto no quiere decir al contrario yo amo la apicultura y por eso estoy en el medio de hace varios años pero tampoco vamos a engrandecer algo que realmente no tiene la grandeza que la misma ley dice ¿qué nos habla esto? es alguien que desconoce el contexto internacional mismo que rige a nuestro mercado nacional en la miel sí incluso de facto da a entender incluso desde el primer artículo que era lo que comentábamos Aurelio bueno no propiamente el primer artículo pero sí lo que es el artículo segundo en su numeral número número uno ahí es donde incluso empiezan las contradicciones con otros sistemas regulatorios que ya existen dice y cito textualmente reconoce las abejas como especie de protección prioritaria en toda la República Mexicana para la conservación de la biodiversidad está muy bien pero eso ya se contempla en lo que es la ley general del equilibrio ecológico y protección al medio ambiente en donde se le da la importancia correspondiente a todas las especies tanto vegetales como animales entonces vas a poner un elemento que ya existe y que incluso el grado de protección que nos ofrece esta ley general del equilibrio ecológico es más amplia en sus definiciones incluso que la misma ley que estás promoviendo aquí entonces me está dando a entender que realmente no existe una revisión legislativa que correspondería a un documento de este nivel ¿no? ahora en el siguiente el mismo artículo número 2 promover a través de la educación la concientización de la sociedad sobre el respeto cuidado protección y conservación está bonita la redacción después hace mención y el amor por las abejas o sea ya por ley tienes que amar a las abejas ¿qué pasa con aquellas personas que tienen alguna alguna fobia hacia las hacia los insectos en general? no estoy hablando de las abejas ¿vas a obligar a alguien que tiene este problema a amar a un insecto que si bien es muy bondadoso pero yo tengo una fobia es un aspecto psiquiátrico ¿me vas a obligar por ley? te digo o sea ya desde los primeros artículos empezamos a ver inconsistencias en la visión que tienen con respecto a la actividad no niego que si se debe de tener un cuidado lo que dice un respeto cuidado y protección y conservación pero ya tienes también la ley general de fomento ecológico y protección al medio ambiente está también la ley federal de sanidad animal Aurelio la misma ley federal de sanidad animal nos dice que es menester de todos aquellos tenientes de animales y de ganado procurar el bienestar animal en todo momento ¿no? y el fomento de la educación para que ese bienestar animal se lleve a cabo en todos los aspectos de la cadena productiva en las cuales se intervenga ¿no? entonces ¿qué está pasando Aurelio? ¿realmente se hizo la revisión documental correspondiente o se hizo al vapor? eso me pone a pensar ¿no? y te digo si ya desde los dos primeros artículos e incluso lo que mencionó ahorita Alfonso te pusiste a analizar realmente el contexto cultural social económico tanto como para decir que la apicultura es el segundo generador de divisas ok ¿les gustan los números? vámonos a los números el CIAPE en su publicación que se llama Panorama Agropecuario 2020 lo que es el sistema de información agropecuaria del CIAPE que es de la de la SADER te menciona ahí mismo México es el noveno productor mundial de miel y creo que somos como el quinto o el sexto exportador ya desde ahí las cifras no me cuadran ¿no? y ya cuando hablamos que se están produciendo alrededor de 62 mil toneladas comparado con los millones de toneladas de carne de bovino que se está exportando como que no me vuelve a cuadrar ¿no? entonces hay errores incluso desde la concepción misma de los conceptos ¿no? y si eso va a ser una ley que se va a promulgar uff no quiero ver lo que viene después y como te digo nada más ahorita hicimos la mención de dos los dos primeros artículos Aurelio dos artículos o sea ¿qué está pasando? ¿no? y ya ni hablar de los artículos subsecuentes que incluso ahí nosotros detectamos como tres o cuatro errores lógicos en la cuestión administrativa ¿eh? que si quieres ahorita mencionamos porque eso está muy grave claro mira tenemos dos días para ustedes porque yo sé que ustedes son de carrera larga entonces por eso le advertí le advertí a mi equipo le dije vienen aquellos que les gusta diseminar las cosas este vienen con bisturí a a abrir la ley entonces adelante Germán adelante Alfonso una manera muy útil de decir que nos gusta este platicar mucho no 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 son analistas ¿qué le vamos a hacer? claro eso es lo que admiro de ustedes en parte eso es lo que yo admiro de ustedes son gente con una alta capacidad de análisis sí y por ejemplo gracias don Aurelio y también ahí siguiendo con este artículo porque podemos desglosarlo bastante muy bien por ejemplo en este mismo artículo 2 en el numeral 5 8 se los voy a leer textual dice considerar la miel como alimento perfecto principal y de canasta básica para la salud de la sociedad y vida humana caray yo me pongo a decir yo me pongo a pensar alimento perfecto o sea sabemos que pues la miel sí tiene un alto contenido sí es muy nutritiva para el humano te da muy buena energía todo eso pero ya considerarlo un alimento perfecto como que ya no oye que no nos pueden no nos pueden demandar si usamos esa frase claro claro que sí porque estás diciendo que es un alimento perfecto para las abejas voy de acuerdo a ver díselo a un diabético o díselo a uno a un obeso como yo que esté comiendo puro carbohidrato imagínate creyendo que no necesito nada más exacto o sea ya desde ahí existen esas contradicciones lógicas ¿no? y yo creo que Edgar va a hondar un poco más ahora estamos hablando de canasta básica la canasta básica contiene en México un aproximado de más o menos 80 productos ok esos 80 productos los tienes que comprar con más o menos 1200 pesos corríjanme si estoy en un error ¿cuál es el precio promedio de un kilo de miel al menudeo? miel pura barata 180 te gusta 200 pesos ya estamos hablando de que ahí estás consumiendo entre un sexto o una quinta parte de lo que correspondería a una canasta básica ¿sí? realmente la miel por esa cuestión no podríamos considerarla tan fácilmente de canasta básica por el costo que tiene más bien por el precio porque otra cosa es el costo de producción ¿sí? que no sé Alfonso creo que más o menos ahorita debe estar como en 40 45 pesos ¿no? así es el costo de producción promedio está entre 40 y 45 pesos puede variar mucho porque también de esos 45 pesos poniendo una cifra máxima aproximadamente el 67% más o menos nos equivale a costos variables ¿a qué me refiero con costos variables? la mano de obra de los compañeros el transporte que tengan que ocupar a los apiarios la azúcar o la parte de alimentación para sus abejas ¿esto qué quiere decir? que en un contexto en donde se pone un producto como una canasta básica no pueden jugar todos con las mismas reglas y por otro lado el salario mínimo ahorita en México asciende a 141 pesos con 70 centavos esto quiere decir que para que la miel un productor tenga una retribución justa tienes que gastar más de un salario mínimo para comprar una miel tienes que trabajar un poco más de un día tú como trabajador con el salario mínimo para poder acceder a este alimento otra razón de por qué no se puede considerar la miel como canasta básica y nos pueden decir ok que el gobierno subsidie el precio no hay presupuesto suficiente para que un productor tumbe tan fuertemente los costos de producción por esta situación que comento que depende cada uno de los productores sus conducciones particulares no me voy tan lejos les pongo un ejemplo yo he hecho análisis de costos en organizaciones familiares y miembros de una misma organización familiar han tenido costos sustancialmente diferentes de producción sí entonces que nos lleva que realmente por ejemplo y esto nada más es artículo 2 el numeral 8 ya desde ahí realmente te está indicando que no hubo una correcta visualización de lo que significa alimento de lo que significa canasta básica y del impacto que tiene realmente ahora no nos vayamos a más lejos el numeral 7 dice homologar a la abeja a nivel de ganado vacuno considerando el robo de la especie como delito de abigiato establecido en el código penal federal el código penal penal federal y de hecho aquí tengo la la referencia lo puede consultar toda la audiencia que está viendo este esta transmisión en el artículo 381 ter así está textual especifica que el abigiato es cualquier robo de ganado fíjate y leo textual bovino caballo asnos mulas ovinos caprinos porcinos y una o más colonias de abejas no te está diciendo que tiene un mayor un valor mayor una cabeza de ganado bovino que una colmena te está diciendo robo es robo y se castiga con dos a diez años de prisión entonces para qué colocas un artículo o un numeral que ya está establecido en un documento magno todavía más alto en términos penales no entonces lo que me preocupa de sobremanera es que no hubo una correcta o una adecuada revisión de todos los documentos normativos que ya existen y no nos vamos tan lejos Aurelio está por ejemplo la ley la norma oficial mexicana para el etiquetado de la miel de abeja esa muchos apicultores la deben de conocer o haberla escuchado pero si tú te pones a leerla completa la misma norma dice cuando ciertos elementos no aparezcan refiérese a la norma cero cincuenta y uno del etiquetado Eli Basile es la experta en esta parte nos puede decir que efectivamente la norma de miel te refiere a la norma general ¿no? ¿qué está pasando acá? que acá no se pusieron a hacer la tarea así de sencillo si no se pusieron a leer el código penal federal pues está indicando que entonces nada más se les ocurrió ay el abeja que peligroso a lo mejor no lo contempla el código estoy viendo el código penal federal y la última actualización es del 23 de julio 23 de junio del 2017 o sea fue relativamente poco tiempo reciente muy reciente en términos legislativos y está poniendo al mismo nivel a todo el ganado ajá y a todo lo castiga el robo con 2 a 10 años de prisión ahora dicen homologarlo al nivel de ganado vacuno siendo muy pragmáticos una cabeza de ganado una vaca adulta con un parto ¿no? más o menos que te gusta que esté desconozco un poco de precios ahorita unos 10 mil pesos vamos a poner por poner un número ¿cuánto cuál es el costo de una colmena completa? 2 mil 800 2 mil 500 3 mil pesos aproximadamente ¿no? y hasta más baratas ajá incluso entonces desde ahí estamos mal porque dice la ley apícola ponerlo al nivel del ganado vacuno en términos reales si a mí me roban una vaca es más doloroso para el bolsillo que a lo mejor que te roban una colmena sin embargo el código civil penal federal dice no importa el costo te robaron una colmena o una vaca la pena es la misma ya desde ahí hay una homologación yo quiero plantarles plantarles un pensamiento y continuamos como vamos pero quiero plantear plantear algo y plantar este pensamiento yo pienso que Morena el presidente de la república sus intenciones y sus palabras siempre fueron buenas para nosotros yo lo entrevisté en dos ocasiones y tenía todas las intenciones yo creo que confiaron en un en un grupo de personas que ni siquiera morenistas son y que a lo mejor según veo yo la ley fue para desprestigiar a la cuarta T desde adentro porque yo no conozco un apicultor ahorita que esté de acuerdo con nada de la ley no y mira realmente viéndonos muy pragmáticos e incluso no metiéndonos en colores partidos y demás el simple hecho de que exista una ley mal hecha si fue por omisión regresatela y la redactas otra vez no hay de otra si fue por intención a caray o sea le estás tirando a tu mismo pueblo independientemente del color o sea quiere decir que no te interesa tu pueblo le hace seas del color verde amarillo guinda el que sea la ideología política que cada persona tenga es muy respetable pero este documento va a regir a más de 42 mil familias de productores apícolas si eres verde si eres moreno si eres lo que tú gustes y mandes quiere decir que realmente no te interesa o legislaste con las patas si legislaste con las patas y no consultaste a las personas que debiste haber consultado todavía tienes remedio pero si lo hiciste con la intención de dañar eso si no tiene nombre bueno si tiene pero no creo que sea correcto decirlo aquí en el foro si hay niños presentes exactamente ¿no? entonces quiere decir que lo que buscas realmente con esta ley es un beneficio personal porque realmente el beneficio es para el que la promulga porque se sube al estrado de la cámara del congreso se promulgó la ley apícola burra bravo las noticias se promulga la ley apícola los medios de comunicación las abejas se van a cuidar se pusieron a revisar realmente el dictamen como para decir que realmente esa ley va a cuidar a las abejas cuando te pones a leer la ley lo único que va a hacer es castigar al apicultor aclaremos algo para ser apicultor te tienen que dar permiso si aparte es lo que yo te iba a decir que creo yo creo yo que yo no voy a calificar en ninguna parte como apicultor porque mira dice nadie no quien tú también alfonso tú vas a ser apicultor con estas regulaciones nadie yo creo que el 70% de los compañeros difícilmente vamos a poder registrarnos como apicultores aquí hay un artículo que voy a resaltar que desde aquí estamos partiendo un problema muy grave el artículo 2 numeral 3 nos da a entender que se impide la captura de enjambres silvestres porque lo que establece es que debemos dejar de que las abejas vivan su comportamiento natural cuando la misma enjambrazón es un comportamiento natural de las mismas y el enjambrazón bien direccionada pueden ser colmenas que se incorporan a unidades de producción esta misma ley nos está impidiendo hacer captura de enjambres y ahora pensemoslo desde la perspectiva de protección civil si el enjambre resulta muy peligroso o es muy difícil su retiro con todo el dolor de mi corazón pues lo que procede es la eliminación del mismo esta ley en otro artículo pena directamente que no se puede destruir abejas aunque se interponga con lo que protección civil dice en su decreto principal que es salvaguardar la integridad de la población ay caramba entonces no vamos a poder rescatar enjambres ya no puntualmente lo dice este artículo si lo estoy completando lo que dice Alfonso mira lo que dice textualmente es a ver donde está era el 3 verdad artículo 2 normas legales que vengan a proteger la especie de las diversas actividades humanas que afectan la vida natural de las abejas o sea ya de entrada dice ok literalmente si estamos pensando en producir estamos afectando su vida natural es una actividad que altera el comportamiento natural de las abejas así de sencillo si creamos una condición anormal para ser reinas desde el momento que tú sacas que tú pones un animal a producción lo estás sacando de sus condiciones naturales no tiene nada natural porque debes de controlar los factores que pueden afectarte tu producción pues en este caso ya no es natural desde ahí mismo ya la misma ley empieza a contradecirse porque dice ok se debe de mantener la vida natural de las abejas pero por otro lado ah pero si puede haber explotación pero si puede haber esto tal 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 entonces es cuando empiezas a ver que ya la misma ley empieza a haber discrepancias lo que mencionábamos y es que desde la movilización tampoco se podrían movilizar enjambres porque estaríamos sujetos a que cualquier autoridad nos podría multar exactamente así es de hecho fíjense hay algo muy curioso como dijo el médico Edgar nada más por el hecho de que dice proteger la especie de las diversas actividades humanos que afectan la vida natural de las abejas ya está prohibida por ley ser apicultor ya está prohibida por ley ser reinero ya está prohibida por ley quererte proteger de que un enjambre te pueda atacar porque no puedes alterar su vida natural o sea empiezas con esas contradicciones lógicas que te dan a entender que realmente no hay una visión de campo y lo que es más interesante aún no hay una una revisión en el desarrollo del texto ajá no hay una revisión textual no hay una revisión de la gramática de las formas de escribir porque ya de facto estás diciendo no vas a ser apicultor por eso porque tienes que salvaguardar a la especie de las diversas actividades humanas soy apicultor es mi actividad humana ya no puedo ser apicultor entonces ¿de qué se trata? y luego fíjate en el numeral siguiente comentar mecanismo de apoyo a los particulares que den albergue y resguardo a la especie en peligro para empezar apis melífera es una especie en peligro de extinción tenemos 2.8 millones de colmenas el libro rojo que se trata de amenazar a la especie en peligro si hablamos de especie en peligro estamos hablando de algunas especies de abejas solitarias ¿no? que por pérdida del hábitat pues si ya no o están disminuyendo su población o ya están desapareciendo meliponas trigones se está fomentando la producción entonces ¿qué especie en peligro? ¿que ha habido disminución? sí ¿que ha habido disminución? totalmente ¿que está en peligro? es otro boleto y luego perdón que te interroja quiero completar este ya que comentas porque en el mismo artículo de definiciones la excluye a todas las abejas nativas la misma ley nada más menciona abejas melíferas cuando solo es apis melífera de esa especie la misma ley excluye todas las demás sistemas de producción con abejas nativas a ver a ver a ver platícamela más despacio déjenme busco rápido el artículo donde viene esta parte que les comento el artículo quinto poncho el artículo quinto que de por sí las definiciones si tiene bastantes errores y vicios vamos a hablar un poquito más a detalle de hecho pero en específico el que les estoy comentando artículo artículo 5 numeral 5 poncho aquí está es el conjunto de colmenas pobladas con abejas melíferas por definición y en este artículo en el artículo 5 que hace referencia a todas las definiciones de la misma ley estás excluyendo a todas las meliponas a todas las trigonas también a aquellos que se dedican a la reproducción de los abejorros ya desde ahí la ley es excluyente ¿no se supone que era incluyente para toda la actividad? no y si siguen leyendo clasifican tres familiares sin fines de lucro que son conjunto menor a 19 colmenas hay epicultores que con esas 19 colmenas se están exportando familiares con fines de lucro al conjunto de 19 a 59 colmenas y de ahí se salta al comercial aquellas exportaciones que poseen más de 500 colmenas y entonces ¿dónde están quedando los de 60 a 499? no existimos ¿y la mayoría estamos ahí? no existimos ¿no pasamos como apicultores para la ley? exacto podríamos decir no nos están definiendo la misma ley aquí quiero comentar algo que Alex y David comparten que eso es hobby en efecto cuando eres productor solo pero aquí cuando estás en organizaciones de productores que están conformados ya con organizaciones ya de segundo o tercer nivel no se vuelve un hobby porque tu miel que juntas con 100 productores más se va directamente a exportación yo no creo que así tengas dos colmenas la apicultura se pueda considerar un hobby porque al fin y al cabo uno busca más allá del gusto de las abejas el tener una retribución aunque sea mínima por la miel que se pueda vender aquí ojo yo creo que es un hobby muy caro es muy caro pero hay un punto que a mí me me preocupa mucho que habla sobre cuarentenas y ni siquiera especifica qué enfermedades y habla de puntos de inspección y eso por lo menos en ganadería ha causado muchísimos problemas en corrupción y entonces para allá vamos los apicultores porque como cuarentena por qué y sobre qué enfermedades está muy aquí le acompleto la idea si existe lo que es el acuerdo que los voy a leer el acuerdo mediante el cual se dan a conocer en los Estados Unidos mexicanos las plagas y enfermedades exóticas y endémicas de notificación obligatoria si hay una ley donde especifica qué enfermedades son el problema real que aquí se tiene y porque se comentan estas situaciones que usted comenta es que muchas veces y en el caso en específico de la apicultura ni las mismas leyes conocen las enfermedades que se están vigilando hay un desconocimiento muy grave de la situación sanitaria del país esta situación perdón perdón Alfonso comentando digo sí yo comenté que eso es hobby en la laguna que existe de la cuantificación de colmenas por lo que mencionan en la ley de 0 a 49 de 59 bueno la verdad es sarcasmo respecto a la misma ley entonces como ustedes comentan dónde se quedaron esas personas apicultores que hacen un trabajo arduo se mantienen y como ustedes lo comentan incluso exportan hoy trabajan con dos tres productores más o intermediarios generan economía entonces para el gobierno para la ley será hobby entonces o sea no existen de 59 a 400 colmenas no existe totalmente de acuerdo ya que lo planteas en esa situación de sarcasmo y sí nos habla de que ni las mismas autoridades conocen cuál es la situación de cada uno de los compañeros que estamos en el gremio mi otro comentario al respecto fue bueno dónde quedan estos respecto a lo que mencionaron de que ya no se pueden rescatar colmenas y qué pasa con la ley orgánica o sea dónde queda también el empate de esta propuesta con la ley orgánica o sea eso es también primordial obviamente para cuidar la naturaleza entonces deberá ir empatado el ok lo que quieren cuidar los tipos de abeja etcétera pero igual también tiene otro hoyo ahí y la ley orgánica qué pasó es que realmente aquí la situación grave es lo que he venido comentando no hay ni siquiera un análisis en retrospectiva del marco jurídico existente ¿sí? ¿por qué? tan sólo con el ejemplo que les di del código federal el código penal federal ni siquiera se pusieron a leer que realmente para la ley una vaca y una colmena tiene el mismo peso relativo en cuanto al robo te robaron un ganado y la pena es igual ahora con respecto a lo que tú mencionas la ley general de equilibrio ecológico se encarga de mediar toda esa parte precisamente ¿no? ahora si nos vamos ya a las cuestiones de lo que es la captura de enjambres irónicamente con esta redacción así como está la ley en donde no puedes afectar la vida natural de las abejas el hecho de que tú las tengas que remover de un lugar en donde puedan representar un peligro potencial que es la recuperación y la reubicación de estos enjambres silvestres urbanos como estás alterando la vida natural de las abejas porque ahí se instalaron porque ahí les gustó tú ya estás contraviniendo la misma ley ajá y luego abajo viene otra contradicción lógica que contradice a este punto que es fomentar mecanismos de apoyo a los particulares que den albergue y resguardo a la especie en peligro quedó definido o por lo que yo les comentaba que la especie como tal no está en peligro ha habido disminución en la población eso sí no lo vamos a negar pero ahora si de arriba te está diciendo que no puedes alterar su vida natural y abajo te están premiando o te van a premiar por dar albergue a esos enjambres entonces ¿qué te está indicando? que si tú tienes uno o dos enjambres en una parte de tu casa para no moverlas los dejas ahí que se desarrollen y demás corriendo tú el riesgo o tus vecinos o incluso tus mascotas que puedas tener de que sean picadas no un momento ¿qué pasa con el kilómetro que tenemos que observar? ¿dónde queda el kilómetro? ya no puedes tener colmenas en tu casa no incluso eso mismo te contraviene a la misma norma oficial mexicana la 002 que se acaba de promulgar en 2016 que es actualización de la deafricanización del 93 que nos dice 200 metros de caminos principales zonas habitaciones zonas de producción agrícola y demás o sea ya aquí te estás pasando por el arco del triunfo algo que ya desde mucho tiempo atrás venía normado y ha funcionado ajá entonces si a eso le añades que ahora vas a tener las que tener un kilómetro ah pero no puedes alterar su vida natural entonces ya no puedes ser apicultor y si las tienes ahí en tu casa no las vas a poder quitar porque a lo mejor pueden representar un riesgo para ti imaginemos un enjambre de abeja africanizada que se te altere por algo por ejemplo ahorita pasó el de los tamales esos ruidos las alteran y si se te vuelven si se te ponen muy defensivas ¿qué vas a hacer? no las puedes eliminar la ley te lo prohíbe no los puedes quitar altera su vida natural pero por otro lado te van a premiar te van a apoyar para que sigas preservando esos enjambres africanizados ahí eso lo menciona el numeral el artículo 2 numeral 4 o sea ahí empiezan las mismas contradicciones lógicas eso es lo grave una ley debe de tener los mecanismos que aseguren que no haya contradicción entre sus mismos numerales y entre las mismas leyes que ya están promulgadas eso está peor porque aquí ya hay contradicciones contra mínimo contabilizamos como cuatro leyes y como como diez normas aquí aguas porque también viene una querela legal porque contradice la misma constitución de hecho esta ley déjame lo busco porque incluso está muy bonito no sé si lo tengan hoy ustedes a la mano Edgar o Alfonso es el artículo 6 numeral 14 fíjate artículo 6 numeral 14 ¿verdad? dice que siendo productor mexicano se dé prioridad de comercialización y consumo de producto en territorio nacional por encima del producto extranjero a esto se le llama proteccionismo se le llama proteccionismo y sobre todo desde el punto de vista de la constitución el mismo se contrapone este numeral al artículo 28 constitucional en donde dice textual se garantiza la libre competencia por lo cual si un comercializador vamos a suponer que yo quiero traer a Ciudad de México o al país por ejemplo yo me imagino que han de haber escuchado la famosa miel turca esta que se saca de cuevas y demás ¿no? es un producto delicatese que llama la atención de los consumidores por ley yo no podría importarla porque a mis clientes les gusta ¿sí? no está mal en el sentido estricto de fomentar pero eso ya de generar un proteccionismo económico fue lo que le provocó problemas a China con Estados Unidos y viceversa Estados Unidos entró en una cuestión proteccionista en donde todo se consume local todo es de aquí y de acá bueno afortunadamente México tiene una producción que sostiene ahorita a los 300 gramos de consumo per cápita y si se consume más y si realmente empieza a consumirse la miel al nivel de Europa 1.4 kilos la miel que producimos aquí no va a ser suficiente y luego tus mercados de exportación ¿qué va a ocurrir? tendrías que importar ah ¿qué crees? por ley no puedes o sea ya desde ahí se le llama una cuestión de inconstitucionalidad y tendríamos que ir a una querella legal en donde los importadores podrían decir ¿sabes qué? pues yo quiero importar vamos a suponer yo voy a importar X producto apícola ¿no? por ley no puedo ajá se le va a dar prioridad pero yo lo que encontré allá o por ejemplo los que quieren importar material genético ocurre lo mismo no digo que esté mal la promoción del producto local al contrario eso es excelente pero tanto como para limitarte para obligarte a hacer a solamente hacer uso de lo que tienes aquí te limita tú solo el mercado que fue lo que ahora un ejemplo muy claro ¿qué fue lo que pasó cuando se abrió el tratado de libre comercio? México no tenía la capacidad técnica ni operativa para competirle de tú a tú a Estados Unidos y a Canadá ¿qué fue lo que pasó? los productos de allá que tenían otro grado de calidad empezaron a ingresar al país y tombaron la cuestión nacional aquí lo que debería de ser más que impedir el comercio es fortalecer el producto interno es decir esas garantías por ejemplo lo que dice Eli Basilio en varios de sus comentarios fomentar por ejemplo el etiquetado de la miel ya desde ahí la gente se va a dar cuenta otra cuestión mejorar las prácticas productivas darle ese valor agregado para que entonces realmente haya una promoción del producto y aunque haya una apertura de libre mercado la gente se va a voltear a ver a tu producto forzosamente ¿no? entonces hay un acto de inconstitucionalidad aquí por esa cuestión porque fomenta el proteccionismo eso es algo delicado y ahí platicando bueno comentando un poco lo de que cómo queda esta ley con la con la ley orgánica pues literalmente no habría producción orgánica en este sentido ¿por qué? porque no puedes comercializar no puedes hacer esto deben de estar naturales entonces pues no existiría literalmente podríamos decir y bueno y de ahí pues pongamos a pensar también varias cuestiones que están ahí estarían en contra de algunos artículos apartados de la ley en cierta medida eso pues sería un terror así que ya hacer una comparación de leyes pues ya solamente no tuviéramos que compararla con la ley orgánica tuviéramos que compararla con este con todas las demás leyes que les hemos mencionado la de medio ambiente la de esta porque cada una dice cierta particularidad de lo que es de la producción apícola y bueno y con todo esto que hemos hablado hasta el momento este literalmente podríamos decir que no se pusieron a por una búsqueda rápida por internet que leyes que este mencionan a la apicultura o no se pusieron a buscar no pues se pusieron a consultar deben de tener no sé algún ámbito algún jurídico algo así entonces dices pues ahora sí que si está así y si se dan cuenta no llevamos ni un solo capítulo estamos apenas en disposiciones generales y ya encontramos este tipo de errores ahora cómo viene lo demás se me hace que toman mucho Edgar se me hace que son parientes de Carla porque bueno es otro asunto que tenemos que tratar ¿cómo es eso que toman ellos? aquí no va adulterado puro hidromiel ah bueno ahora ahora fíjate Aurelio algo que sí me gustaría comentar y yo creo que es una preocupación que muchos de nosotros tenemos con respecto a la ley las famosas ALEA la Asociación General Local Especializada en Apicultura se me hace que por creación es un órgano auditor en poder de terceros va a ser el que va a decir si eres apicultor o no eres apicultor y si le caes bien exacto exactamente exacto mucha discrecionalidad mucha imagínate imagínate yo que tengo tantos amigos ¿quién me va a certificar como apicultor a mí? Nadie nadie porque piso muchos callos entonces por eso yo creo que es el fin de mi apicultura abierta yo creo que me voy a hacer de underground fíjate básicamente lo que está promoviendo es la ilegalidad irónicamente 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 quiere fomentar pero va a terminar haciendo lo opuesto ¿por qué? porque pues es que no puedo cumplirla porque si la si la si la cumplo no voy a poder ser apicultor entonces mejor por abajito del agua yo desde ahorita me declaro una apicultora underground así es que me dio gusto conocerlos legalmente lo que vas a hacer del club pero va a ser un club por debajo del agua porque fíjate por ejemplo considerando yo estas agregas yo ahí veo un punto peligroso hasta cierto sentido ¿por qué? porque mencionan que se van a van a hacer de manera regional estatal local todo esto municipal municipales pero sinceramente ese ese tipo de de este de asociaciones todo eso conociendo cómo es el mexicano este no no queriendo etiquetar pero pues ahora sí que nos conocemos este se va a empezar como bien lo dices tú y bueno y aquí Alfonso y Germán y yo creo y yo creo que la mayoría de los que nos escuchan saben o hasta lo han vivido van a empezar con los malos manejos a lo mejor al inicio todo va a ser miel sobre hojuelas para después oye pues es que quiero ser apicultor no pues sabes qué que no que te pongo esta traba no pues ahí va una sorjuanita que creo que ahorita ya no está sorjuan en estos billetes este y no pues ahora sí no pues ya tienes ahí tu registrito oye este cuate me cae mal este no no le no le des su su registro ahí te va una una yo estuve oye Edgar yo estuve preguntando este a diferentes países tenemos conocidos en muchos países qué leyes lo rigen y honestamente México este va a tener el primer lugar en 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 la desprotección legal del apicultor ¿sabías eso? en Estados Unidos si tú tienes una infracción en un vehículo en un vehículo de apicultor o sea un vehículo que tú uses para la apicultura y tengas tengas abejas contigo la instrucción federal es que se te exima de problemas legales y de y de multas para permitirte este cumplir con tu labor y que se te deje ir con nomás únicamente con una advertencia así lleves tú infracciones de múltiples la ley no te puede no te puede privar de hacer tu trabajo en California ahí les va en California el apicultor puede viajar este dentro del estado en los condados donde necesitan apicultura sin observar la mayoría de las leyes fíjate sí y de hecho don Aurelio este esto es algo que no solamente en la cuestión apícola sino en otros rubros sociales etcétera etcétera lo que sufre este lo que sufre México podríamos decir en este caso es de sobre regulaciones y nos y nos damos cuenta con eso tan solo con este ejemplo que ahorita estamos comentando es una ley apícola sin embargo si te pones a analizar ya hay otras leyes entonces ¿qué debe de ser? o sea ok ya en esta ley está contemplado movilizaciones en esta ley está contemplado lo de producción en esta ley está contemplado lo de etiquetar entonces ¿qué falta? aquí no es tanto hacer una desde cero sino ok ¿qué falta regular? ah falta regular esto 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 otro entonces hay que hacer una ley una norma sobre eso no regular sobre ya lo regulado y por eso empieza toda la burocracia que tenemos y que todo el mundo hemos sufrido yo pienso que la ley yo estaba esperando que la ley dijera bueno los apicultores están exceptos de pagar peaje en todos los caminos porque son personal esencial para la humanidad yo estaba esperando eso honestamente el vehículo de un apicultor no puede no debe de pagar impuestos esa era otra de las que yo estaba esperando yo también estaba esperando que se castigara con cárcel a los falsificadores de miel y que existiera para la para la para la guardia nacional un enorme garrote que pudieran utilizar contra todos los falsificadores de la miel cosas así o sea prácticas para apoyar al gremio ¿no? pero ¿de qué salimos? que capturar un enjambre es un delito que yo como apicultor con más de 50 colmenas más de 60 perdón pero menos de 500 ya no existo para la ley aquí hay un que me gustaría mencionar hablando de sobre regulación que ya raya en lo ridículo es el artículo 31 se los voy a leer para la instalación de un apiario será obligatorio que dentro de los 30 días anteriores a la instalación el interesado notifique y integre a la secretaría correspondiente de cada entidad federativa en que se encuentren a través de un juez de campo al municipio y a la asociación del municipio en donde serán ubicadas lo siguiente un escrito en el que le indique la actividad o actividades específicas de la instalación de la apiario y la finalidad de su producción hasta ahí va bien el número de colmenas domicilio del interesado y croquis de ubicación anexando a este último un croquis de localización referenciada y qué pasa con los compañeros que no pueden pagar un GPS y aquí ya vienen más puntos delicados en primera tenemos a esta figura juez de campo quién es quién lo regula quién demonios es ese juez de campo digo para comprarle las caguamas de perdida lo promueve la misma glea porque ni siquiera en las definiciones se contempla esta figura que se está mencionando o será el ángel que nos van a producir en el congreso y si yo como productor este llega un juez de campo y me dice no por mis pistolas no tienes colmenas aquí es juez qué puedes hacer contra un juez pues nada nada tienes más caguamas más caguamas sí esta debe de ser llamada la ley caguama eh sí la ley caguama porque con caguama se escribió y con caguama se resuelve básicamente y mira te voy a enmarcar un artículo bellísimo es una es una chulada de artículo porque enmarca todo lo que he encontrado o la gran mayoría de las cosas que he encontrado que están mal y lo leo textual artículo 29 la adquisición de colmenas y material apícola debería estar invariablemente acompañado del documento correspondiente y guía de tránsito que compruebe la propiedad y o posesión legítima debiendo el nuevo propietario o poseedor colocar su marca de errar en el ángulo inferior izquierdo y sucesivamente en el sentido del giro de las manecillas del reloj a un lado de la marca de errar del anterior propietario sin quitársela y conservando la documentación original ahí te va que pasa dice primero se dice que para ser apicultor necesitas tener un número mínimo de colmenas ahora bien no puedes obtener la credencial de apicultor si antes no tienes colmenas en la cantidad mínima ajá ahora si quieres comprar colmenas debes de tener un registro con tu fierro marcador pero no puedes ser no puedes tener fierro marcador porque necesitas el apicultor pero no puedes el apicultor porque no tienes colmenas o sea ya viste el bucle el bucle legal la ley la ley cantinflas la ley cantinflas en caguamas fíjate ahí va ahí va ahí llevamos el primer artículo de la nueva del nuevo underground de la apicultura es que híjole o sea la misma ley te pone la pata veinte veces para ser apicultor tienes que tener un número mínimo de colmenas ok quién me las va a vender un proveedor por lo que estoy viendo aquí un proveedor autorizado autorizado sí autorizado ahora para tú poder decir que vas a ser apicultor tienes que registrarte como apicultor pero no puedes ser apicultor porque no tienes las colmenas no puedes comprar las colmenas porque se las tienes que comprar a un proveedor autorizado y no te las puede vender porque no eres apicultor entonces oye Germán y Alfonso y Edgar y Alex y Carla que están participando mucho les quiero hacer una pregunta ¿cómo combatir o cómo cómo atacar la ley cantinflas digo la ley cahuama este no sé cuál me gusta más desde los dos la ley cahuamas o la ley cantinflas yo creo que un hombre aquí es una fusión porque este es un Frankenstein de las otras tres propuestas con la segunda realmente esta esta ley este está escrita entre con las patas con los callos con todas estas cuestiones la ley chupitos ándale me gusta más me gusta más la ley chupitos ¿por qué? la ley cahuameando el nombre que quiero ponerle se me hace mejor que el nombre que tiene ahorita porque el nombre que tiene ahorita demerita nuestra actividad gravemente horriblemente que le pongan que le pongan el nombre que quieran pero no que le pongan ley federal apícola póngale otro nombre por favor y cómo atacarla o cómo poder revertir aquí lo que tendría que pasar de acuerdo a lo que viene establecido en el marco regulatorio para el desarrollo y el diseño de leyes sería acercarnos con los diputados o los senadores que estén en nuestro o que sean nuestros representantes y decirles ¿sabes qué? este proyecto de ley está mal ¿no? yo ya lo hizo no funciona ya lo hice ya me presenté me presenté y luego me dijo tráigame un escrito con notariado con todos los apicultores posibles y luego me hace una de me hace un estudio completo le dije permítame ¿eso le corresponde a usted? ¿no? ¿cómo que voy a hacer un estudio yo de lo que le estoy poniendo una queja? pues sí no, es que solamente así va a funcionar entonces le dije bueno ¿y qué de un amparo? ¿qué si me amparo contra la ley? digo con un amparo tumbaron la la ley de energía ¿por qué no podemos tumbar la ley chupitos con amparos? ¿y todos nos amparemos? ¿todos los interesados nos amparemos? de hecho sí tendríamos que ampararnos todos mira yo ya consulté con un abogado acerca de los amparos y me dice el 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 uno de los abogados que puede ser a razón de 500 a mil pesos por apicultor por las por los amparos si le junto un número determinado eso sería una posibilidad pero no sé si tendría que ser por estado o por por toda la nación no sé tendríamos si aquí bueno según si aquí ahorita aquí este don Aurelio y bueno y los demás según el procedimiento administrativo establecido que para cualquier ley este lo primero bueno ya no está y de hecho hasta lo que yo digo está este compañero diputado bueno no sé si decirle compañero bueno el diputado este él es hasta cierto modo lo que me molesta un poco porque él ya sus argumentos es que ya la tenemos no todavía no la tenemos apenas apenas dictaminaron como positiva la cámara de diputados todavía falta la cámara de senadores que la que la ratifique y si ellos y si ellos le ven a algo raro este no les gusta la regresan a la cámara de diputados ahorita estamos en ese inter a lo que y bueno y también el mismo dictamen lo menciona esto se turna la cámara de senadores que es la cámara revisora entonces la cámara revisora hace el mismo procedimiento que hizo la cámara de diputados la mandan a su comité este ellos dan su dictaminación este si les gusta pues ahora ya está rectificada ya se va al ejecutivo a su firma y promulgación que podíamos hacer ahorita este ahorita pararnos pues no porque todavía no está publicada no nos podemos amparar con algo que todavía no está vigente este que es lo único que puede hacer pues literalmente hablar con los lo que sería lo más lógico hablar con cada uno de nuestros senadores que a ver si te hacen caso este decirles oye esta ley no me parece la correcta yo soy de esta parte no me gusta por esto y por esto y por esto para que ellos desde su este mediante el comité este ya puedan decirles oigan saben que hay errores en esto en esto en esto se las regreso y corrijamos es lo que se puede hacer pero la situación es de que de verdad creen que nos hagan caso a los senadores y en y en medio de las elecciones y en medio de elecciones exacto esto va a pasar en medio de las elecciones van a llegar los senadores y van a votar porque la van a quitar rápido o sea eso es lo que viene si si básicamente en ese sentido en ese sentido espero no tener este palabras de profeta pero por el contexto ahorita político que tenemos literalmente va a llegar a la cámara de senadores ni la van a apelar porque van a estar muy más entretenidos entre si se quedan o no se quedan este ya nomás van a decir ah sí 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 o la van a la van a echar al congelador hasta que hasta la siguiente los siguientes senadores que lleguen o sea este literalmente ya puede ser una ley que o por querer este ahora sí que tener volumen de trabajo más no calidad de trabajo la van a decir así está bonito todo ya sáquenla para qué porque soy un diputado es un senador fregón y sacamos una ley rápido este por eso no me gusta la política porque este me emociono cuando hablo de eso pero bueno este y entonces yo lo que veo que puede suceder es simplemente eso o la aprueban sin leerla o la van a aprobar hasta que pasen elecciones déjame déjame contestarte edgar la pasaron los diputados los diputables la pasaron sin leerla obviamente y si la leyeron estaban leyendo un cuento de una novela de esas de calimano algo así sí sí de qué se trata esta ley de insectos cuáles insectos unos que pican y hacen miel sale ahí está quién la hizo rocha rocha es apicultor hombre él sabe su rollo él le entiende perfectamente ah sí rocha mi buen amigo el que tiene el pelo chino y nos pichó las guamas sale dile que nos debe otras así la han de haber pasado y así va a pasar por el senado si nosotros no decimos nada sí es que aquí es es este acercarnos con con los legisladores para promulgar nuestro sentir nuestro nuestra visión porque realmente esta ley va a venir a destrozar la actividad apícola en todos los aspectos y digo qué más hubiera querido que hubiera sido un buen ejercicio legislativo pero tiene errores ortográficos Aurelio tiene errores ortográficos me están poniendo reina con y o sea ya desde ahí desde una palabra tan sencilla que la RAE nos dice que es conilatina si eso está mal qué te puedes esperar o sea y esto no es Aurelio escribiendo en el foro esto es una ley escrita así es un documento espérate nomás para que vean también hasta las definiciones y lo que estamos viendo llegan a estar mal biológicamente vean lo que dice Jalea Real cómo define Jalea Real sustancia segregada por las abejas obreras por medio de las glándulas hipofaringias que constituye el alimento principal de la abeja reina o sea hasta lo que yo tengo entendido y espero y si me equivoco por favor corríjanme las abejas obreras no se agregan la Jalea Real entonces fíjate cómo está el asunto y ahí hay que decir exactamente eso don Aurelio ni la leyeron no yo estoy convencido de que mira yo hablé con un diputado hace tres días mi diputado de aquí que me representa en Ciudad Juárez con don Gustavo de la Rosa Jiquerson y él es muy afín a la apicultura pero me dijo mire yo le voy a ser sincero don Aurelio yo no sé nada de abejas y si un apicultor me está escribiendo algo yo voy a asumir que él sabe de lo que está hablando y sí pues está tratando de ayudar vamos a firmarle vamos a firmarle o sea por ignorancia por omisión por lo que haya sido se firmó y se aprobó y así va a pasar en el Senado ojalá y no pero puede ser lo más lo más es lo más seguro que pase lo que va a suceder como venimos diciendo esta ley está mal de origen porque incluso te obliga bueno primero te dice que es opcional pero después te dice que es obligatorio unirte a una asociación ganadera o sea la asociación ganadera en su sentido más amplio pues está regido por la ley de organizaciones ganaderas ok pero después dice que forzosamente tienes que alfilearte a una GLEA y va a pasar lo que decimos si yo no le caigo bien al presidente de la GLEA o alguien de la GLEA con un puesto alto no le caigo bien pues ya valió que eso quiere decir entonces que estoy expuesto o estoy a las expensas de caerle bien al que vaya a ser o los que vayan a ser los representantes de esa GLEA y ahora ¿qué tanto poder va a tener la GLEA que va a ser la que va a ayudar con el gobierno para emitir las guías sanitarias evaluar los predios darte autorización de que está bien ah la chulada le voy a tener que informar a la GLEA cuánto estoy produciendo dónde estoy produciendo qué estoy produciendo antes de antes de o sea es casi casi como como decirle a la GLEA yo soy tuyo haz lo que quieras conmigo no hay no hay no hay nada que regule a esta figura eso está gravísimo ¿sí? eso es gravísimo le estás dando mucho poder a una figura que ni siquiera sabes cómo vas a regular Germán ¿será la cuarta deformación para la apicultura o la cuarta la cuarta transformación se nos convirtió en deformación quién sabe pero aquí también lo delicado hablando un poco de cuestiones sanitarias es que si tú estás acultando la misma GLEA a que haga controles sanitarios ¿con qué criterio médico o técnico profesional los van a aplicar? cuando aquí ya se contrapone directamente con la Ley Federal de Sanidad de Animal que establece quiénes son los actores involucrados para hacer una contención sanitaria en dado caso de alguna plaga y enfermedad bueno o sea que yo no puedo consultarte a ti como lo hago regularmente porque vas a perder toda autoridad y y todo lo que tú tienes estudiado todo tus todo lo que te acredita ya no va ya perdí mis asesores si no está autorizado por la GLEA sí pues de seguro ustedes no los quieren igual que a mí o sea esta es una ley hasta para para los que les gusta estar ahí este mendigando trabajo mendigando un apoyo mendigando que les den el sí o sea esta ley así como está escrita es es dinamita en manos de alguien que es pirómano ¿no? o sea por decir lo menos estás poniendo en manos de quién sabe quién el control de la apicultura ¿sí? porque no sabes quiénes van a ser los que se carguen de llevar esas GLEAs no vas a saber quién van a ser los jueces porque los jueces van a estar trabajando con la GLEA ¿no? o sea es mucho el poder que se le estaría dando a estas figuras y qué es lo que oye pero qué por qué están obsesionados con quitarnos nuestras libertades porque en el último de todos los casos a mí me están coartando mi mi este libertad el derecho de ser un hombre libre un hombre que pueda yo ir a hablar con mi vecino me dejas poner abejas ahí para producir un poquito de miel adelante este porque ni siquiera eso voy a poder hacer de hecho contraviene la misma constitución tú estás dando otro punto muy importante Aurelio de por qué también hasta la misma ley es anticonstitucional porque no te permite ser apicultor y la misma constitución en uno de sus artículos dice que tú eres libre de hacerla cualquier actividad que te genere remuneración económica siempre y cuando sea lícita con esta ley el ser apicultor va a ser ilícito para la mayoría de nosotros sí oye oye Germán imagínate en 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 Yucatán que la mayoría de los apicultores tienen 20 colmenas nada más no hombre y luego aparte todo el todo el queso sí y luego aparte tienen las colmenas y están a 500 200 metros de su casa y esta ley nos está diciendo que deben de estar todos los apiarios a un kilómetro de tu domicilio no pero espérate en en Yucatán la mayoría de los de la de las de las familias tienen las melíponas atrás de pegadas a la cocina la misma ley por definición excluye a todas las abejas meliponidas entonces no te preocupes fíjate no te no hay con ellos no había problemas porque no es la abeja melífera porque la ley misma en su definición dice el apiario solamente está conformado por apis melífera entonces los únicos que no estarían en contra de la ley o serían transgresores de la ley son los tenientes de abejas meliponidas y trigonas abejas nativas fíjate o sea esta ley así como está escrita va a beneficiar a los productores de meliponas y trigonas porque ellos no los vas a castigar porque la ley misma ni los contempla bueno y a mí no me contempla entonces no me puede castigar pues no porque tú tienes más de 50 más de 60 fuera del marco que aplica la ley tienes que tener entre 60 y 499 no más sabes que ni tu ley no me contempla no me aplica claro entonces eso es lo que va a yo soy de los niños olvidados de su dios así es así es somos esta ley incluso tiene vicios anticonstitucionales tiene el vicio constitucional de la de la libre competencia tiene el vicio constitucional del trabajo digno si que es el artículo 123 constitucional te coarta tu libertad de movilización también porque tienes que informarle a todo mundo incluido a la GLEA a dónde vas a ir y en ese momento y cuándo y me lo avisas antes de 7 días de que te vayas oye Germán la ley gestapo apis sí me atrevería a decir que sí realmente gestapo gestapo apis cuál sería lo correcto como quieras ponerle porque de todas maneras aquí lo que te está diciendo es acusa a todo el mundo la ley misma promueve que acuses a todo el mundo no promueve te obliga a ti como apicontor ser policía esa es otra esa es otra a ver explícanos Alfonso por favor aquí en el mismo artículo donde se establecen las obligaciones de un apicultor que es si no me equivoco el artículo 7 establece que uno tiene la obligación de denunciar a aquellos apicultores que estén infringiendo la misma ley o sea es decir si yo veo a alguien que no tiene una colmena marcada con un merraje lo tengo que andar denunciando si yo veo a alguien que vende miel adulterada lo tengo que denunciar porque la misma la misma ley me obliga eso que quiere decir que si yo denuncio como buen mexicano me tengo que exponer a a que la persona se venga de mí básicamente ahora por ejemplo la cuestión aquí de lo que es las mierdas adulteradas es una cuestión que se debe de fortalecer porque ya lo hace profeco ajá más bien aquí es fortalecer el aparato legislativo vigente con una revisión exhaustiva de lo que está aprobado y actualizarlo no nos vayamos tan lejos la norma oficial mexicana para el control de la de la barroasis sigue siendo la de 1994 y estamos en 2021 y tiene cosas que ya ni se aplican en la actualidad en algunos casos realmente yo lo el diagnóstico que hago con todo esto es uno no hicieron su tarea investigando cuál es el aparato legislativo vigente en la materia para empezar dos ni siquiera leyeron las leyes preexistentes que hablan de los temas que ellos están abordando espérate se me hace que le diste mucho vuelo a tu frase ni siquiera leyeron ahí debería de haber terminado fíjate me estaba me estaba viendo muy tierno la verdad me vi muy tierno porque realmente quien la hizo no investigó y los que aprobaron no leyeron entonces decían dicen en mi rancho tanto peca el que le jala la pata a la vaca como va como el que le detiene la pata ajá tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata o sea aquí hay una culpa compartida entre estos legisladores y por qué no decirlo también nosotros por no informarnos correctamente porque estoy seguro y me corto me corto el brazo el izquierdo porque el derecho no porque soy diestro que muchos de nuestros compañeros de gremio cuando vieron la noticia de la ley apícola muchos dijimos hurra pero también dijimos a ver espérate que tiene que contiene ese documento pero muchos siguen con la idea de que es una ley que va en beneficio de las abejas pregunto yo ya la leyeron ya la revisaron con ese detalle clínico crítico realmente porque aquí hay una cuestión el poder se le observa se le califica y se le juzga no se le aplaude ¿sí? realmente tenemos que estar revisando actualizándonos estar al pendiente de lo que está pasando pon tú Aurelio pongan ustedes compañeros que nos ven no en todos los aspectos pero cuando menos a lo que sí nos compete que es la actividad apícola ¿sí? porque ahora si se promulga así como está y en algún momento tú eres de los que dijeron ¡ay qué bueno! una ley apícola pero no la leíste cuando te lleguen tus multotas o te llegue tu juez de campo no digas es que la ley el desconocimiento de la ley no te exime de su aplicación entonces ahí tenemos que ser muy cautos al momento de defender un documento que no leímos por eso cuando nosotros hicimos esta esta cirugía a corazón abierto de esta ley nos dimos cuenta de que el corazón está mal el pulmón está mal la traque todo está mal ¿sí? el aspecto positivo nos voltearon a ver pero es más el aspecto dañino que tiene la misma ley que el positivo ese es el diagnóstico que yo hago y nos podríamos seguir pasando aquí hablando de la ley porque te digo o sea tiene muchísimos errores y como dijo Edgar no hemos pasado ni del artículo 7 y son en total 70 no a ver son en total 87 artículos y vamos en el 7 nos falta revisar 80 imagínate que tantos errores encontramos en 7 artículos que se nos ha ido al tiempo hablando en su gran mayoría de muchos de estos llevamos llevamos hora y media y no hemos pasado del 7 bueno entonces yo quiero yo quiero cerrar porque teníamos límite de una hora pero quiero cerrar ya la hora en hora y media quiero cerrar con un último pensamiento para reiniciarnos mañana si lo que lo que debería de ser es lo que vamos a tocar mañana ellos proponen esto y a lo mejor nos vamos otra semana digo si es necesario porque no Germán pues ese es donde cortar esta ley este bien hecha puede ser una herramienta muy poderosa para la apicultura bien encauzada es sería una maravilla pero obviamente literalmente tenemos que quitar mucha paja y muchas cosas que no están acordes a lo que de verdad se hace en campo lo que se realiza en campo y aquí este retomando lo que usted comentaba que le decía el notario el diputado quieren estudios se los hacemos sí así de plano ajá que este yo siempre he dicho quieres luchar contra el sistema aprende a jugar con sus reglas bien ok entonces este voy a comunicarme otra vez con 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 el señor diputado porque él quedó que si nosotros les hacemos le hacemos ese documento él se lo hace llegar directamente a la presidencia se lo hacemos con gusto porque si son varias cosas tan solo este como último comentario lo que se refiere a movilizaciones no llegamos ni a ese punto este ellos mencionan que se debe de pedir debes de pedir permiso casi casi hasta el papa porque dicen le debes de pedir a la glia permiso a la secretaría de ahí del estado este para poderte movilizar con tiempo de anticipación y en algún momento cuando este por los aquí los compañeros que estén escuchando cuando tú movilizas literalmente este están aquí y al siguiente día están allá ¿por qué? porque aquí ya empezó a llover ya se deslavó ya pasó algo y tienes que moverlo de manera inmediata de verdad te va a dar ese tiempo para 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 dar ese aviso y otro ok das el aviso y hasta cuándo te van a responder a lo mejor y cuando te respondan ya te moviste oye Edgar como que asumen que las autoridades nosotros las tenemos bajo el concepto y ellos se han ganado el el también se han ganado el 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 apelativo de honestidad imagínate yo pensaba la otra vez bueno la fulano de tal y me engano van a tener este acceso a cómo llegar a mis colmenas a la hora que les dé la gana sí y no nomás las mías sino de todos y vamos a suponer que vivimos en un país donde donde no hay balazos que hay puros abrazos y que todo el pueblo es honesto y que no hay robos pero no es la realidad de México no es todavía Suecia ni es este el paraíso que nos dicen que es entonces nadie vive de buenas intenciones don Aurelio entonces vamos a vamos a dar nuestros datos cuántas colmenas tenemos cuánto pensamos producir para que lleguen los extorsionadores quién nos va a permitir decir o quién nos quién nos garantiza que 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 nuestra información económica que es lo que es vamos a desglosar nuestra empresa vamos a desnudar nuestra empresa y les vamos a decir todo dónde estamos qué hacemos cómo le hacemos vamos a decirles todo para que los que están coludidos yo no digo que alguien esté coludido de ese estoy hablando de otro país claro ahí uno de mi casa me dijo que dice conocer un tipo que a lo mejor le dijo que tal vez conozca que hay gente así claro entonces va toda mi información va a estar a mano de cualquiera y de ellos no muy buenos personas o vamos a ponerlo de otra forma de gente como César Duarte o como como los Duarte gente gente que han sido probados o Elba Ester imagínense Elba Ester con un patrón de apicultura de los apicultores cuánto ganamos y las mafias que pudieran hacer para nomás controlarnos así es hombre o sea eso eso está contemplado Rocha nos podrá decir que tenemos garantía de que no va a suceder eso porque para nada van a vender esa información o sea la información exactamente del INE se vendió en el internet no o sea la información fíjate o sea el hecho ya de que tú le des toda esa información a la gente perdón a la glea implica o qué es lo que va a pasar implica que como tú bien dices cualquier persona va a tener acceso a tus colmenas saber cuánto produces saber cuánto vendes saber cuánto estás ganando en un país donde te secuestran o te levantan por seis mil pesos a qué se puede prestar esto si no hay una correcta regulación de esto dicen es que está la ley federal de transparencia y de protección de datos personales no recuerdo bien el nombre de la ley disculpen ustedes ¿la van a aplicar? ¿cómo la van a aplicar? ¿quién la va a aplicar? ¿la glea? si la glea no y a quién vamos a responsabilizar Germán o sea el día que te recojan a ti porque proyectaste dos toneladas de miel este y que te estén extorsionando ¿a quién vas a ir tú a cobrarle lo que todos tus daños que te hicieron? porque te encontraron en el apiario por el GPS que tú diste por ley por ley encontraron tu apiario por la ley encontraron tu GPS y te localizaron a ti tu negocio y saben cuánto ganas quién me va a proteger a mí quién me vende esa protección quién me garantiza la protección bueno yo estoy excluido yo le agregamos también y le agregamos a eso don Aurelio también lo que obliga esta ley en el apartado de obligaciones es de que debes de dar la información de tus rutas de tus rutas para movilización o sea medio tú debes decir porque por aquí paso por aquí no paso por aquí llego de esta manera usted llega hasta mi perro y eso es un riesgo latente si así que esa información podremos decir todo apicultor la guarda como si fuera secreto empresarial aún así llegan roban destruyen deshacen y ahora que ya la tengan a disposición va a estar peor el asunto porque ahí no vas a saber ni quién ni quién ni cuándo ni dónde ni cómo y cuántos y cuántos van a llegar básicamente básicamente estás dando dónde vives cómo te movilizas dónde están tus colmenas dónde vendes sí o sea estás dando todo prácticamente les estás diciendo tu vida ajá y si no hay una correcta protección de los datos personales tan delicados como esos eso se puede prestar a una santa cantidad de querellas y de irregularidades que lo único que van a provocar con esta ley es que si ya de por sí hay pocos apicultores no haya ni uno o nos vayamos todos al underground básicamente básicamente esa es la cuestión una dos o estás con la ley o estás contra de la ley párale de contar si estás con la ley no vas a poder estar con la ley porque no puedes ser apicultor porque la misma ley se lo impide ya desde ahí estamos mal ya desde ahí entonces bueno me gustaría terminar con una buena nota permítanme pensar en alguna buena nota no entonces no hay buena nota entonces nos vemos mañana a la misma hora y continuamos analizando esto pero en el último de los casos les quiero recordar que lo que queda lo que pudiera ser nuestro escape sería una lluvia de demandas y de amparos colectivos yo pienso que no va a haber de otra porque yo explicar mi vida personal mi individualidad a gente que que yo no conozco y que le va a compartir lo que yo soy que hago cuánto gano perdónenme pero ningún gobierno merece eso esos son datos personales individuales míos privados ahorita va a ocurrir con la aprobada ley federal de con la reforma a la ley federal de telecomunicaciones con esto de los números celulares es lo que va a ocurrir y va a ocurrir exactamente un tenor muy similar que es esto tú le vas a dar la información a estas instituciones pero no hay una garantía de que la protejan adecuadamente el SAT lo hace pero ahora con lo que son las telecomunicaciones cómo le van a hacer para protegerlas estaba platicando con un conocido que sabe de estos temas de seguridad cibernética y dice algo muy cierto México es un país que no invierte en cuestiones de ciberseguridad porque es costoso pero si estás hablando de datos personales en este caso más o menos 120 millones de líneas son 120 millones de datos que estarían a disposición de una persona si no hay un correcto sistema de ciberseguridad si en esos esquemas está ese temor por la cantidad de información que podemos esperar nosotros como apicultores para protección de nuestros datos personales Aurelio lo que tú mencionas si mira dice dice Luis Alaniz Gutiérrez el que oculta cosas no es porque ande bien digo perdóname pero mi vida personal es mi vida personal mi individualidad es mi individualidad entonces yo no creo que ni tú ni nadie pueda pedirme a mí ni mi orientación sexual por favor o sea yo creo que cada quien tenemos un libre albedrío y cada quien hacemos lo que la vida y los derechos humanos nos garantizan que es vivir cada quien nuestra vida conforme lo que queramos vivir entonces ¿el mismo artículo primero de la constitución? ¿qué dice el primer artículo Alfonso? que somos libres que tenemos libre albedrío libre pensamiento ya desde ahí desde ahí o sea no estoy en contra y tengo que aclarar esto muy puntualmente no estoy en contra de que existan leyes y normas es necesario para una convivencia armónica ajá no estoy en contra son necesarias lo que no me gusta y lo que estoy totalmente en contra ese en contra de estas leyes a modo o hechas al vaporazo sin ninguna justificación mínimo técnica ya no hablemos de la legal mínimo técnica ajá que no tiene ese sustento o sea me va a regir una ley que fue hecha al vaporazo y vamos a decirlo con sus letras al chingadaso sí porque así fue la ley la ley chupitos eso es lo que nos va a regir no o sea los aparatos regulatorios sirven para que haya una convivencia armónica no no estoy en contra de eso pero bien hechas por favor si las van a hacer así mejor ni regislen mejor digan sabes que soy medio menso para diseñar leyes estaba leyendo los requisitos para ser diputado aunque seas mexicano mayor de 18 años ya tienes capacidad de diseñar leyes que van a regir a todo un país ya desde ahí creo que hay errores en la concepción de lo que implica regular a un país sí eso es preocupante desde ahí ya empezamos a tener problemas ya también ya ahora sí que para ir cerrando mis comentarios don Aurelio yo comparto lo mismo que con Germán las leyes son necesarias son requeridas si de por sí tenemos leyes si vivimos en un desastre ahora sin tenerlas pues es peor tantito el tener una ley federal apicular no está mal de hecho creo que lo comentamos al inicio es algo requerido sin embargo la forma la forma y el fondo como está esta ley que están promoviendo y esperemos y podamos hacer algo y detenerla a tiempo para que se haga una buena legislación este es lo que no no estoy de acuerdo no estoy acorde ¿por qué? porque luego nosotros que conocemos que sabemos que hemos andado en campo todo eso ves varias cosas que dices es que esto no va o sea esto luego se ve que las personas que lo hicieron este bueno con el respeto aquí con el respeto del diputado que no sé qué grado de apicultor porque también si eres apicultor pero como usted bien lo dijo no has salido de tu lugar pues tienes una visión muy cerrada muy de mirar por el ojillo de la puerta entonces en este caso ¿qué se necesita para este tipo de cosas? y lo que yo como todo lo demás si no lo sabes preguntas y pues se ve que estos compañeros o quien la hizo y quien las aprobó pues no se dieron el tiempo de preguntar de consultar por lo menos de hacer una revisión rápida ahorita que ya hay un gran acceso a información ni por lo menos ponerla ahí en el buscador es decir apicultora y leer un poco para conocer al menos y dar una buena opinión o sea yo por ese lado lo pienso o sea no está mal esta ley está mal la redacción la forma en que la hicieron y el modo en que la hicieron yo lo resumiría de esta manera tomando en consideración el nombre del foro lo bueno existe lo malo que fue desarrollada por gente que no tiene un contexto claro de la realidad de la apicultura lo feo nos castiga más que beneficiarnos y así es es una ley castigadora más que promotora de la actividad entonces pues salvo la mejor opinión de los de las personas que están escuchando y demás mi comentario ahora sí que el comentario final que yo haría es revisen la ley y generen su propia opinión ajá no hay mejor manera de estar informados que revisar lo que existe y que ustedes mismos en su experiencia revisen si eso les afectaría o no las leyes están para se deben de cumplir sí pero tenemos el derecho a inconformarnos si está mal hecha sí entonces yo invito a todas las personas que están en el foro apícola y demás y que nos están escuchando a que revisen la ley a que la lean y generense sus propios juicios no se dejen llevar por lo mejor lo que nosotros decimos simple y sencillamente nosotros estamos dando nuestra opinión desde una perspectiva de un análisis a conciencia de lo que implicó esta ley pero la opinión final o la decisión final si les afecta o no es de ustedes no es mía no es de de don Aurelio no es de Alfonso no es de Edgar es de ustedes como productores es de ustedes como apicultores en ese sentido los únicos que van a decidir si les va a afectar o no va a ser ustedes por eso si los invito a que revisen la ley porque tiene inconsistencias que nosotros detectamos pero que a lo mejor por nuestro criterio hasta podemos decir que nos pudimos equivocar no lo sabemos si por eso leanla yo los invito mucho a que la lean ese sería como que mi comentario final de esta parte no bueno este muchas gracias a todos por asistir esta tarde con nosotros nos vemos mañana a la misma hora van a ser los mismos invitados Carla ya se nos fue este yo creo que anda anda buscando a los redactores de esa ley para que compartan las Caguama la ley como quedó al fin el sobrenombre de la ley ley Caguama la ley Caguama o la ley Chupitos a gusto de cada quien sí sí porque con Caguama se hizo y con Caguama se resuelve ¿no? contemplaron eso no ya dejando el cotorreo este nos vemos mañana este buenas noches todos buenas noches a todos hasta mañana muchas gracias por escucharnos muchas gracias a todos gracias a todos buenas noches don Aurelio buenas noches a todos muchas gracias excelente buenas noches excelente tarde cuídense mucho por favor